Música Hoy vamos a tejer un pantalón a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad Música Próximamente publicaré las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com Música Te invito a suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada Música Hoy vamos a tejer este pantalón para un bebé de 3 a 6 meses de edad y este pantalón corresponde al ajuar que estamos publicando en el canal acuérdense que ya publicamos la mantita y el saquito y esta sería la tercer prenda de ese ajuar y como lo habíamos mencionado en los tutoriales anteriores de este mismo ajuar esta va a ser una prenda muy fácil de tejer por lo tanto está recomendado para aquellos que están empezando a tejer a crochet ahora les voy a comentar un poco como tejimos este pantalón vamos a comenzar por la parte de la cintura acá les voy a mostrar un poco el punto que utilizamos para la cintura y es un punto elástico en el cual se combina varetas en relieve por delante y varetas comunes en este caso si no sabemos tejer varetas en relieve por delante entonces les recomiendo mirar debajo del vídeo donde dice mostrar más que voy a dejar el link de cómo tejer varetas en relieve una vez que terminamos de hacer el borde después empezamos a hacer el tiro del pantalón y van a ver que en el tiro del pantalón usamos el mismo punto fantasía que utilizamos en las otras prendas del ajuar una vez que terminamos de hacer el tiro después hicimos división de piernas primero tejimos una pierna que también utilizamos el mismo punto fantasía y al final le hicimos este borde que es el mismo que hicimos para la cintura una vez que terminamos de tejer una pierna tejimos la otra pierna de forma similar a la primera y por último para darle más color a este pantaloncito hicimos una tira de cadenas y en las puntas tiene estos pompones van a ver que lo decoramos de la misma forma que hicimos el saquito y de esta forma tan sencilla trabajamos este pantaloncito ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución lista de materiales vamos a utilizar 70 gramos de lana bebé aguja crochet de 2,5 milímetros tijera y aguja lanera para comenzar vamos a hacer 90 cadenas en este caso yo voy a hacer una muestra pequeña para grabar mejor el video una vez que tengamos las 90 cadenas vamos a cerrarlas con un punto deslizado sobre la primera cadena ahora vamos a seguir de esta forma la línea de las cadenas para que no nos quede torcida hasta llegar a la primera llegamos a la primera cadena y en ese lugar vamos a realizar un punto deslizado y cerramos la cadena de esta forma ahora vamos a tejer la primera fila vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar todo en punto media vareta la primera media vareta la vamos a hacer en el mismo lugar donde hicimos las 2 cadenas vamos a continuar tejiendo todo en punto media vareta hasta llegar al final y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila 1 ahora vamos a trabajar la fila 2 donde vamos a hacer un punto elástico simple vamos a comenzar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a trabajar la secuencia que es una vareta en relieve por delante y una vareta común ahora antes de comenzar con la vareta en relieve por delante les voy a decir cuál es la diferencia entre una vareta en relieve y una vareta común en la vareta común nosotros generalmente insertamos la aguja de esta forma sobre la fila en cambio en la vareta en relieve lo que la aguja es o lo que hace la aguja es ir por delante del tejido o de la vareta en este caso de la media vareta la abraza de esta forma y después se teje como una vareta normal bueno vamos a comenzar entonces vamos a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la primera media vareta de la fila anterior ahora una vareta común sobre la media vareta que sigue y esa secuencia repetimos por toda la fila nuevamente vamos a hacer sobre la media vareta que sigue una vareta en relieve por delante tomamos la lazada la aguja va por delante del tejido abraza la media vareta y tejemos como si fuera una vareta normal ahora tejo una vareta sobre la media vareta que sigue hicimos otra secuencia volvemos a repetir tomamos una lazada y sobre la media vareta que sigue la aguja va de esta forma y ahora tejemos como si fuera una vareta normal hicimos una vareta en relieve por delante ahora trabajo una vareta común hicimos otra secuencia volvemos a repetir trabajamos una vareta en relieve por delante tomo una lazada la aguja va por delante del tejido abraza la media vareta de esta forma y tejo de forma normal ahora trabajamos una vareta común nuevamente trabajamos una vareta en relieve por delante y ahora una vareta común y de esta forma vamos a trabajar la fila hasta llegar al final llegamos al final de la fila ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primer vareta del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila 2 ahora vamos a tejer la fila 3 y se teje de la misma forma que tejimos la fila número 2 comenzamos haciendo 2 cadenas 1 y 2 y ahora trabajamos la secuencia que es una vareta en relieve por delante y una vareta común en este caso van a ver que la vareta en relieve por delante se teje sobre la vareta en relieve por delante de la fila anterior ahora tejemos una vareta común sobre la vareta común de la fila anterior y volvemos a repetir una vareta en relieve por delante y una vareta común nuevamente una vareta en relieve por delante y una vareta común vamos a repetir una vez más vamos a trabajar una vareta en relieve por delante y una vareta común y de esta forma vamos a seguir trabajando toda la fila hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primer vareta del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual tejimos la fila 3 en total vamos a tejer entre 4 a 6 filas cuando tengamos esas filas vamos a volver nuevamente tejimos el borde del pantalón en total hicimos 5 filas ahora vamos a trabajar el punto fantasía y vamos a empezar por la primera fila voy a comenzar haciendo primero 4 cadenas 1 2 3 y 4 cadenas las 3 primeras cadenas van a simbolizar una vareta ahora voy a trabajar una vareta sobre o en el mismo lugar donde hicimos las cadenas es decir sobre la primera vareta de la fila anterior este es el comienzo de la fila ahora vamos a trabajar la secuencia voy a dejar un espacio libre y en el punto que sigue voy a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar dejo un espacio libre y en el siguiente vuelvo a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar vuelvo a dejar un espacio libre y en el siguiente vuelvo a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora dejamos dos espacios libres 1, 2 y en el tercer espacio trabajo una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma hicimos una secuencia van a ver que esta secuencia está compuesta por cuatro motivos que son este, este, este y este y los motivos son similares mejor dicho los motivos son iguales la única diferencia está acá en los espacios que vamos dejando libre en los tres primeros van a ver que solamente dejamos un espacio libre y en el cuarto dejamos dos espacios libres bueno, vamos a volver a repetir la secuencia voy a dejar un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar nuevamente dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar vuelvo a dejar un espacio libre y en el siguiente trabajo nuevamente una vareta una cadena y otra vareta en el mismo lugar ahora dejamos dos espacios libres uno, dos y en el tercer espacio trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma hicimos nuevamente otra secuencia volvemos a repetir una vez más dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar dejó un espacio libre y en el siguiente trabajo una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar dejó un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora dejamos dos espacios libres uno, dos y en el tercer espacio trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a ir trabajando a lo largo de toda la fila y vamos a tejer hasta realizar o hasta que podamos realizar la última secuencia completa terminamos de tejer la última secuencia posible y aquí voy a contar los puntos que me quedaron libres tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho puntos de la fila anterior bueno una vez que hicimos la última secuencia posible ahora de nuevo vamos a volver a trabajar la secuencia vamos a dejar un espacio y en el siguiente voy a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar de nuevo dejo un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar nuevamente dejamos un espacio libre y en el siguiente trabajamos una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y ahora van a ver que me quedan dos espacios libres directamente lo que hago es cerrar esta fila con un punto deslizado en la tercera cadena del comienzo de la fila voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio introduzco la aguja y cerramos la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila número 1 ahora vamos a trabajar la fila 2 vamos a comenzar haciendo 4 cadenas para empezar 1, 2, 3 y 4 cadenas las 3 primeras cadenas van a simbolizar una vareta ahora acá en este espacio vamos a trabajar una vareta este va a ser el comienzo de la fila ahora vamos a hacer la secuencia vamos a trabajar sobre la cadena que sigue van a ver que acá tenemos una forma de B y acá está la cadena en ese lugar vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y esta va a ser la secuencia de toda la fila nuevamente vamos a saltar a la otra forma de B que es esta y sobre la cadena vamos a trabajar 1 vareta, 1 cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia nuevamente vamos al lugar en forma de B donde tenemos una cadena y en esa cadena trabajamos 1 vareta, 1 cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia volvemos a repetir nuevamente sobre la cadena trabajamos 1 vareta, 1 cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar volvemos a repetir nuevamente sobre la cadena que sigue que es esta vamos a trabajar 1 vareta, 1 cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma vamos a tejer hasta realizar la última secuencia posible en este caso vamos a trabajar hasta este espacio porque la última secuencia la vamos a tejer juntas estamos llegando al final de la fila 2 van a ver que nos queda una secuencia por tejer entonces sobre la cadena que sigue vamos a tejer 1 vareta, 1 cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos un punto deslizado y de esta forma terminamos de trabajar la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual tejimos la fila número 2 bueno les voy a mostrar un poquito como es la repetición de filas tenemos que repetir tal cual la fila 2 es decir que vamos a comenzar haciendo 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas y sobre este espacio vamos a trabajar una vareta este es el comienzo de la fila ahora vamos a hacer la secuencia vamos a trabajar sobre la cadena que sigue una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia nuevamente sobre la cadena que sigue que es este lugar vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar hicimos otra secuencia vamos a repetir una vez más vamos a trabajar sobre la cadena que sigue una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y van a ver que estamos repitiendo tal cual la fila 2 bueno de esta forma entonces vamos a tejer repitiendo la fila 2 y vamos a tejer midiendo desde acá hasta tener aproximadamente 17 centímetros de largo cuando tengamos esa medida vamos a volver nuevamente vamos a continuar con el tejido tejimos aproximadamente midiendo desde aquí hasta aquí 17 centímetros de largo y ahora vamos a hacer división de piernas para ello vamos a contar los motivos nosotros tenemos en este lugar un total de 40 motivos entonces para cada pierna vamos a tener 20 motivos bueno lo que yo voy a hacer es lo siguiente esto de comienzo de la fila es un motivo entonces yo voy a contar tomando esto como un motivo vamos a contar 20 motivos tengo 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 y 20 hasta acá sería el motivo número 20 que va a corresponder a una pierna yo voy a poner un marcador sobre el motivo que sigue que es este ahí entonces desde acá desde el comienzo de la fila hasta acá tengo 20 motivos y me tiene que quedar 20 motivos para la otra pierna una vez que separamos los 20 motivos para la primera pierna ahora voy a tejer 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas y ahora van a ver que yo había puesto el marcador sobre la primera vareta del primer motivo de la otra pierna en ese lugar lo que voy a hacer es sacar el marcador y voy a tejer en ese lugar un punto deslizado de esta forma ahora vamos a cortar la hebra y vamos a estirar yo ya la tenía cortada así que ustedes la tienen que cortar de esta forma estiramos y así va a quedar dividida las piernas en un lugar vamos a tener 20 motivos y en la otra pierna vamos a tener otros 20 motivos ahora vamos a comenzar a hacer la primera fila de la primera pierna acá teníamos 4 cadenas yo contando desde acá en la segunda cadena voy a insertar la aguja y voy a empezar a trabajar la primera fila de la primera pierna ahora sacamos la hebra y vamos a empezar haciendo primero 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas y en el mismo lugar donde sacamos las cadenas vamos a trabajar una vareta y ahora vamos a pasar directamente a trabajar sobre esta parte voy a trabajar acá sobre este lugar la secuencia que era una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar de nuevo sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar nuevamente sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma vamos a ir trabajando toda la pierna y vamos a trabajar por este lugar y vamos a trabajar hasta llegar aquí y la última secuencia que sería esta la vamos a trabajar juntas estamos llegando al final de la fila vamos a tejer la última secuencia juntas sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a insertar la aguja y vamos a trabajar el punto deslizado y de esta forma terminamos de trabajar la primera fila de la pierna van a ver que ahora hay que trabajar tal cual veníamos trabajando la parte del tiro bueno yo voy a hacer la fila 2 para que ustedes vean que se trabaja de la misma forma vamos a comenzar haciendo 4 cadenas 2, 3 y 4 cadenas ahora acá en este espacio vamos a trabajar una vareta y ahora seguimos con la secuencia normal sobre la cadena que sigue trabajo una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar nuevamente sobre la cadena que sigue volvemos a trabajar una vareta, una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar volvemos a repetir sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma vamos a ir trabajando la fila hasta llegar al final y la última secuencia la vamos a trabajar juntas estamos llegando al final de la fila y ahora vamos a trabajar la última secuencia juntas sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar ahora vamos a tejer un punto deslizado para cerrar la fila sobre la tercera cadena de inicio voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena trabajamos un punto deslizado y de esta forma terminamos de trabajar la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a seguir tejiendo tal cual la fila 2, es decir vamos a seguir repitiendo la fila 2 o lo que sería lo mismo tejer tal cual habíamos tejido la parte del tiro solo que en este caso vamos a tener menos motivos vamos a tejer de esta forma repitiendo esta fila 2 hasta tener midiendo desde acá aproximadamente entre 15 a 16 centímetros de largo bueno yo les voy a mostrar un poquito de repetición de fila es muy fácil acuérdense que empezamos siempre la fila con 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas ahora en este lugar vamos a trabajar una vareta este es el comienzo de la fila ahora vamos a trabajar la secuencia sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar volvemos a repetir sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma vamos a ir tejiendo la fila o mejor dicho la repetición de la fila 2 bueno cuando tengamos los 15 o 16 centímetros de largo vamos a volver nuevamente vamos a continuar con la pierna tejimos aproximadamente 15 centímetros de largo y ahora vamos a trabajar el borde tal cual trabajamos la cintura del pantalón comenzamos haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor y vamos a tejer la secuencia que era una vareta en relieve por delante y una vareta común entonces sobre la primera vareta que sigue trabajamos una vareta en relieve por delante y ahora sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta común esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila nuevamente sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta en relieve por delante y ahora sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta común nuevamente sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta en relieve por delante y ahora sobre la vareta que sigue hacemos una vareta común volvemos a repetir nuevamente sobre la vareta que sigue trabajamos una vareta en relieve por delante y sobre la vareta que sigue tejemos una vareta común y de esta forma vamos a ir trabajando la fila hasta llegar al final estamos llegando al final de la fila van a ver que trabajamos la última secuencia completa es decir que lo último que tejí es una vareta común ahora solamente me queda una vareta de la fila anterior sobre esa vareta voy a trabajar una vareta en relieve por delante y ahora voy a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de realizar la fila 1 ahora vamos a trabajar la fila 2 que se teje de la misma forma que tejimos la fila 1 hacemos 2 cadenas para levantar la labor y comenzamos con la secuencia que era una vareta en relieve por delante y una vareta común entonces empezamos haciendo una vareta en relieve por delante ahora una vareta común sobre la vareta de la fila anterior nuevamente una vareta en relieve por delante ahora una vareta común nuevamente una vareta en relieve por delante ahora una vareta común y de esta forma estamos tejiendo la misma secuencia de la fila anterior así vamos a tejer hasta llegar al final de la fila estamos llegando al final de la fila ahora tejimos la última secuencia posible ahora sobre la vareta que sigue voy a trabajar una vareta en relieve por delante y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de tejer la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen tal cual tejimos la fila 2 en total vamos a tejer entre 4 a 6 filas cuando tengamos esas filas vamos a volver nuevamente terminamos de tejer el borde en total tejimos 4 filas ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra vamos a estirar y la vamos a perder ahora vamos a pasar la aguja para el otro lado del tejido de esta forma y vamos a perder por el lado del revés ahora vamos a comenzar cortar lo que excede y de esta forma terminamos de tejer la primer pierna ahora vamos a trabajar la segunda pierna y esta se trabaja tal cual hicimos la primer pierna en este caso lo que yo voy a hacer es mostrarle como empezar con las primeras filas vamos a comenzar entonces la segunda pierna y vamos a empezar en el mismo lugar donde comenzamos la primer pierna acuérdense que aquí teníamos 5 cadenas y nosotros empezamos a tejer en la cadena número 3 en el mismo lugar yo voy a introducir la aguja vamos a empezar en el mismo lugar y vamos a empezar haciendo primero 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cadenas y en el mismo lugar y en el mismo lugar vamos a tejer ahora una vareta este va a ser el comienzo ahora vamos a continuar tejiendo la secuencia normal del tejido acuérdense que vamos a empezar a tejer acá sobre esta primer cadena que sigue vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar estamos tejiendo la secuencia nuevamente sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar volvemos a repetir sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma trabajamos otra secuencia y así vamos a ir trabajando toda la fila hasta llegar al final vamos a trabajar hasta este lugar y la última secuencia la vamos a tejer juntas estamos llegando al final de la fila ahora vamos a trabajar la última secuencia sobre la cadena que sigue vamos a trabajar una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos el punto deslizado de esta forma terminamos de tejer la fila número 1 ahora vamos a tejer la fila 2 y la vamos a hacer de la misma forma que tejimos la fila 2 de la otra pierna empezamos haciendo 4 cadenas 2 3 y 4 cadenas ahora vamos a trabajar una vareta acá en este espacio y este va a ser el comienzo y este va a ser el comienzo de la fila ahora vamos a trabajar la secuencia sobre la cadena que sigue tejemos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar nuevamente sobre la cadena que sigue trabajamos una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y de esta forma vamos a seguir trabajando la secuencia hasta llegar al final y la última secuencia que queda la vamos a trabajar juntas estamos llegando al final de la fila vamos a trabajar la última secuencia sobre la cadena que sigue vamos a tejer una vareta una cadena y nuevamente otra vareta en el mismo lugar y ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre la tercera cadena del comienzo de la fila voy a contar una, dos y en la tercera cadena insertamos la aguja y trabajamos un punto deslizado y de esta forma terminamos de hacer la fila dos y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar tejiendo esta pierna tal cual tejimos la primer pierna una vez que terminamos de hacer el pantalón ahora lo que podemos hacer es colocar una cinta de raso en la cintura o realizar una tira de cadenas con pompones yo voy a hacer la tira de cadenas con pompones para ello vamos a hacer dos pompones en este caso si no sabemos hacer los pompones entonces debajo del video donde dice mostrar más voy a dejar el link de como hacer pompones bueno una vez que tenemos listos los dos pompones lo que vamos a hacer es la tira de cadenas primero lo que voy a hacer es insertar la aguja en el centro del pompón van a ver que tenemos una hebra bueno en esa hebra que sujeta todo el pompón ahí vamos a introducir la aguja y vamos a sacar la hebra para hacer la tira de cadenas y vamos a tratar por ejemplo en este caso yo tomo las dos hebras juntas para que de esa forma quede sujetado bien la tira de cadenas y ahora voy a empezar a tejer cadenas tejemos cadenas y el largo que tenemos que tejer tiene que ser el largo de la cintura del pantalón y un poco más grande para que esto se pueda abrir y también para poder hacer un moñito después para sujetar o atar la tira de cadenas ahora voy a seguir haciendo la tira de cadenas como les dije del largo o del ancho mejor dicho de la cintura del pantalón y un poco más grande una vez que terminamos de tejer la tira de cadenas ahora vamos a comprobar si el largo está bien lo que hago generalmente es colocar de esta forma voy a pasar por toda la cintura para tener una idea de que el tamaño sea el indicado van a ver que queda bien no queda ni muy justita ni tampoco muy grande si queda grande no importa porque van a ver que después lo podemos modificar en cambio si cortamos ahora la hebra y queda chica tenemos que volver a hacer todo el procedimiento bueno yo voy a cortar la hebra como les dije voy a estirar y ahora lo que vamos a hacer es pasar la tira de cadenas por la cintura del pantalón antes de coser el otro pompón vamos a buscar el centro o lo que sea más o menos el centro que es por acá por acá y ahora vamos a ir pasando la tira por la cintura bueno de esta forma vamos a pasar toda la tira de cadenas por la cintura una vez que terminamos de pasar toda la tira de cadenas por la cintura ahora vamos a coser el pompón a la tira en este caso ya tengo el pompón lo que hago es introducir la aguja en el centro vamos a sacar la tira de cadenas por este lugar y a ver voy a volver a hacerlo de nuevo para que ustedes vean mejor van a ver que voy al centro del pompón vamos a agarrar la tira de cadenas voy a pasar y con la hebra que quedaba larga de la tira de cadenas voy a hacer como una cadenita para cerrar y de esta forma van a ver que unimos la tira de cadenas al pompón ahora lo que vamos a hacer es cortar todas las tiras largas y las vamos a dejar a lo largo o de lo mismo largo del pompón así quedan perdidas y no se ven de esta forma hacemos la misma con la otra y de esta forma bueno acá me falta una más y de esta forma terminamos de hacer esta tirita con pompones en las puntas ahora le voy a hacer un moñito y van a ver que queda bien bonito llegamos al final del tutorial espero que te haya gustado si es así dale un dedito para arriba también podés dejar tus comentarios y suscribirte al canal que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales un fuerte abrazo y que tengas un lindo día un buen día y que te ha gustado y que te ha gustado Gracias por ver el video.